Todos suenan iguales. Esta es mi respuesta para Moloco TV de parte de un dominicano que le duele su patria por todos los comentarios que él ha hecho en contra de la música urbana dominicana. Miren este video. Miren este video. Ustedes vieron esta tontería que Jerry Scone hizo en una discoteca para llamar la atención. Por cosas como esta es que Moloco TV se llena la boca para decir de que aquí no hay talento, de que aquí no estamos comiendo entre nosotros mismos, de que Colombia con tres artistas le pasó el rolo a la República Dominicana completa. Que Panamá con un solo artista le pasó el rolo a la República Dominicana completa cuando se está hablando de internacionalidad. Así que se dice. Miren lo que Moloco piensa. Usted no tiene ni una uña de un Bad Bunny. ¡No! ¡Ah! No tiene un Osuna. No tiene un Anuel AA. ¡No lo tiene! Cuando yo escuché esto me dio como un deseo. Mira, ¡diablo! Y agarré y pesioteé ese Moloco. Es verdad, es verdad lo que él dice. Ahí por un lado tiene razón. Aquí no tenemos Osuna. Aquí no tenemos un Bad Bunny. Aquí no tenemos un Anuel. Pero sí, sí tenemos talento. Aquí en la República Dominicana hay mucho talento. Que nosotros no conocemos el negocio como ellos lo conocen. Es cierto. De que ellos invierten más en su música. Es cierto. Papá, ahí yo no estoy de acuerdo contigo. Porque cuando tú haces esta comparación. De que no tenemos un Bad Bunny. De que no tenemos un Osuna. Tú no quieres dejar dicho que aquí no tenemos talento. Que aquí no tenemos el potencial para llegar al nivel de esos artistas. Aún no tenemos un artista de verdad. A ese nivel. Pero por ciertas razones. De que del comportamiento de los artistas dominicanos. Por el comportamiento. Porque no invierten. De donde tienen que invertir. Y porque no conocen el negocio. Pero cabronazo. Como dicen ustedes. Aquí hay mucho. Pero mucho talento. Sigan escuchando al estúpido. Hoy no existe. Bad Bunny le dio luz. Se acabó. Sacó un disco detrás. No sacó más. Dembow. Adiós. Te voy a dar un dato respecto a Maluco. Primeramente. No consumo su contenido. Aborrezco su contenido. No me gusta como él genera la pregunta. En medio de una entrevista. Demasiada larga la pregunta. Me aburre. Es mi aburre de verdad. Cojan clases. Mira. Cómo es que trabajan las grandes ligas. El Dembow no es internacional. El Alfa es el internacional. Pero si tú te pones neutral. Fuera de PR. Fuera de RD. Neutral. Y abre tu mente. Y analiza lo que él te está diciendo. Es cierto. Hay que darle la razón. El Dembow no es internacional. El Dembow no es internacional. El Alfa. El Alfa. Se ha vendido. El Alfa. Ha vendido su nombre. Porque el Alfa. El único artista. Que ha hecho conciertos. Fuera de la República Dominicana. El solo. Y lo ha llenado. El Alfa. El único artista. Que tiene los verdaderos números. Pero en las plataformas digitales. Cuando se diga Spotify. Amazon. Entre otras. El Alfa. Es el único. Hay que darle la razón a Molusco. Ahí. Estoy. De acuerdo. Con Molusco. Pero de que aquí no hay talento. Aquí hay pila. Aquí tenemos muchos artistas talentosos. Y por el video del Chejeri. Que puso al principio. Por estupideces como esa. Es que dicen. Que aquí no hay talento. Que aquí para. Conseguir pautas. Hay que ser. Controversial. Hay que ser un idiota. En las redes. Molusco. Por la verdad. Moriocrito. Y en realidad te apoyo ahí. De que el de Bono es internacional. Aunque tú le expliques esto. A un dominicano. Con álgebra. En lengua española. En sociales. Aunque tú solo expliques en chino. En mandarín. En todo el idioma del mundo. No lo van a entender. No lo van a entender. Tiene la razón. Hay de que el de Bono. No es internacional. Pero donde tú no tienes la razón. Es donde dijiste. Que en RD. No hay talento. Aquí. Estamos. Pasado. De talento. Que nosotros. Apoyemos. La mierda. Eso es otra cosa. Que le demos la espalda. A la buena música. Eso es otra cosa. Hay cierto punto. Que tú tienes la razón. Hay cierto punto. Que estoy de acuerdo contigo. Pero hay otro punto que no. Comenten. Que ustedes piensan de Moluco. Mi gente. Nos vemos en el próximo contenido. Chao. Chao. Mickey Mao.